Hoy Raúl nos vamos a tres empresas de un sector como es el del gran consumo en Estados Unidos, el del consumo y son tres empresas que estoy convencida de que son archiconocidas por parte de nuestros oyentes y hablamos de McDonald's, de Coca-Cola y de Starbucks. Consumo, aunque cada una dedicada a un segmento, Coca-Cola, refrescos, McDonald's, comida rápida y Starbucks, café para llevar. Sí, vamos a ver tres gráficos y en estas tres empresas que hemos seleccionado vamos a ver cómo el análisis técnico nos ayuda muy claramente a ver la tendencia. Vamos a ver tres gráficos y dos de ellos son en tendencia alcista, lo vamos a ver ahora, no lo quiero adelantar y luego vamos a ver otro que está en un movimiento lateral muy claro de largo plazo. Entonces el análisis técnico, lo primero independiente que sepamos o no, claro habría que formarse pero lo más importante es el análisis y la detección de la tendencia y vamos a ver los gráficos que son muy claros en ambos, en los tres casos. Interesante ver esa tendencia en un contexto en el que, pues por ejemplo los bancos centrales, el Banco Central Europeo intenta comprobar cuál es la tendencia de consumo de los estadounidenses, también se pueden detectar tendencias de tipo de vida, si se opta por vida saludable o no. Bueno, aquí hay muchas lecturas, lo que vamos a hacer nosotros es ceñirnos a los gráficos. ¿Con qué empezamos Raúl? Pues vamos a empezar, si te parece, con la que es más distinta de todas, que es Starbucks. Venga. ¿Vamos con Starbucks? Starbucks, Starbucks. Sí, ya tenemos el gráfico. Venga. Vale, y vemos el gráfico, lo ampliamos un poco para ver mayor time frame y vemos que en el muy largo plazo, desde el muy largo plazo, porque nos estamos viendo desde los 2018, ahora acercamos, viendo más el gráfico, los mínimos de 2020, vemos que desde los mínimos de 2020 realiza sus máximos históricos en julio de 2021, cuando alcanza el máximo de los 126,10. Pero desde ahí vemos que realiza una corrección, relevante, vamos a ver con la necesidad de la corrección, desde estos máximos hasta detenerse en la zona de soporte, casi muestra cuenta por un 43,46%. Que esta zona de soporte es desde mayo del 2022. Desde entonces se está realizando un movimiento de impulso, un remoto rebote de corto plazo, que se ha detenido en el primer nivel de resistencia, en los 115 dólares, y desde ahí actualmente está haciendo una corrección, con lo cual tendremos que tener cuidado, vemos claramente el movimiento lateral, porque lo vemos aquí en abril de 2020, estaría en la zona de soporte, con sus máximos históricos, vuelve a correcir hasta junio de 2022, vuelve a realizar un rebote, y ahora mismo vamos a ver la intensidad de la corrección, que no es una gran corrección, estaríamos hablando de un 13%. Bueno, pero hay que equilibrarlo, porque en caso de que haya un cambio de vuelta, sobre este muy corto plazo, el medio del nivel del descenso estaría de los 115 dólares, pero si no hace más esta corrección, es muy probable que nos diésemos en la zona de niveles de soporte, porque si se han tocado en mayo de 2022, en abril de 2020, y en junio de 2020. Si superase el nivel de resistencia, la siguiente resistencia, lógicamente, estaría en los máximos históricos, donde en caso de superarla, pues no habría referencias de resistencia, porque serían nuevos máximos históricos. Vale, pues efectivamente está en un momento en el que la tendencia parece que está un poco difusa, no se sabe, pero importante ver dónde está esa resistencia de 2021, y luego esa caída superimportante en los meses siguientes hasta ese nivel de resistencia. Y ahora vamos a ver la diferencia entre un gráfico con tendencia alcista de largo plazo y uno que hemos visto de un movimiento lateral de largo plazo. Vamos a ver Maratonas. Vemos en el caso de Maratonas, como claramente desde los mínimos, desde los mínimos de la pandemia que se marcaron en los 124,23, se puede dibujar una línea de tendencia alcista, la línea de tendencia alcista, vemos claramente que se apoya en los precios de octubre de 2022, pero vemos que en ningún momento lo repasa. Es más, en una media móvil, para corroborar la línea de tendencia alcista, lo he puesto para que corroboremos, siempre hay que buscar indicadores, o hay que buscar figuras, o buscar cualquier señal que haga, hay tendencias acumuladas, tendencias alcista acumuladas, tendencias alcista acumuladas, pero aún así ninguna casa de más que esté reforzado por varios indicadores. Pues una media móvil de 100 periodos, o sea, una media móvil de largo plazo, ahora mismo está calificando por encima de la media móvil. Y muy cercanos, máximos históricos, situados en mayo de 2023, hasta el primer de mayo de 2023, en los 226,98. Vemos la diferencia en un gráfico de largo plazo con una tendencia alcista clara, apoyándose la línea de tendencia, no rebasándola en ningún momento, donde se, lógicamente, está desarrollando los nuevos máximos, según se desarrolla la cotización del enredio, pero no vemos que también hay que reforzar la media móvil. Entonces, hemos visto un gráfico de movimiento lateral, y ahora estamos viendo un gráfico con una tendencia alcista de largo plazo, relativamente clara. Con lo cual, la media que vigilar, en el caso de que hubiese una corrección, ahora mismo tenemos una corrección desde los máximos de personalidad de corrección, en el caso de corrección, ahora lo habría que vigilar, es el soporte a la línea de tendencia establecido en torno a los 226,98. Ahora mismo está utilizando 226,98. Pues efectivamente, son dos gráficos que no tienen absolutamente nada que ver. Y ahora vamos a ver el tercer gráfico, que vamos a ver, que son dos empresas distintas, pero que podríamos dibujar un gráfico muy similar al que hemos tenido en McDonald's, que es en Coca-Cola. Y estamos seleccionando el gráfico de lo que es importante verla, tener la tendencia alcista o alcista. Aquí tenemos lo mismo, las dos empresas McDonald's, Coca-Cola, traizan sus mínimos en marzo de 2020, de los últimos años, y en el segundo gráfico, y desde entonces vemos que con máximos y mínimos que tiene que ser de esas, luego hay una pequeña, pequeña corrección, donde nos sirve a nosotros otra para apoyar la línea de tendencia, pero que no la rebase en ningún momento, vuelve a realizar un índice alcista y actualmente vemos que está bastante alejado de la línea de tendencia alcista que nosotros hemos dibujado. Y vemos que en este caso, el movimiento alcista, aún siendo un movimiento alcista de largo plazo, no es tan claro, porque igual que hemos utilizado en McDonald's el refuerzo de la media móvil de las 100 sesiones o los 100 periodos, y hemos visto que está cotizando por encima, actualmente, en la misma media móvil, la media móvil simple de 100 periodos o de 100 sesiones, vemos que actualmente está cotizando ligeramente por debajo. Con lo cual, en este caso, igual que en McDonald's, teníamos una línea de tendencia, o sea, teníamos un movimiento alcista con una confirmación por encima de la media móvil, ahora mismo tendríamos que vigilar que no perdiese, o sea, que no se acercase a plantear la línea de tendencia alcista y en caso de rebasarla, que en torno a los 58 o 59 dólares, porque tendríamos que la tendencia alcista de la recaudación se acabaría. Sí, efectivamente, se parecen si los miramos a simple vista, a grosso modo, pero efectivamente, en el momento en el que ahondamos un poquito en detalles, pues encontramos esa diferencia, aunque es verdad que la tendencia en los dos podemos decir que es bastante similar en el caso de Coca-Cola y de McDonald's, y completamente diferente en el caso de Starbucks, sin intentar encontrar más explicación que lo que nos dicen los gráficos, ¿no, Raúl? Sí, sí, al final, como todo conocimiento, hay profundidad en el conocimiento, pero lo más básico en el análisis técnico, cuando nos iniciamos, lo principal, y yo creo que es clave, es detectar las tendencias, la tendencia primaria, si es alcista o bajista, eso es, o sea, no podemos obviar lo más importante que es la tendencia, luego ya, según vayamos perfeccionando, pues podemos ir viendo figuras, podemos ir viendo volúmenes, podemos ir viendo otros indicadores o incluso movimientos más de corto plazo, pero lo más importante para los inversores es detectar la tendencia primaria, y hemos visto que en McDonald's y Coca-Cola en el largo plazo la tendencia es alcista, evidentemente con similitudes y con diferencias, pero en el caso de Starbucks vemos un movimiento lateral de largo plazo muy claro que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!